Hola, soy Fernando Zacarías y hoy te presentamos la siguiente recomendación. Vamos a hablar de sobrepasos en ruta, que es una maniobra de las más complicadas que tiene el tránsito de la provincia de Misiones. Vamos a hablar un poquito de lo que es el sobrepaso y tratar de entender de por qué se producen tantos siniestros en las maniobras que hacemos mal y qué es lo que tendríamos que hacer correctamente para evitar este tipo de siniestro, que es lo que más muerte está llevando hoy en día en nuestras rutas misioneras. Cuando vamos a hacer un sobrepaso hay que tener en cuenta ciertas cosas como para tratar de evitar el accidente y tanto la maniobra correcta en nosotros y tratar de evitar un accidente con un vehículo que viene de frente y que haya hecho una maniobra incorrecta y que debe a producir un siniestro. En primer lugar lo que tenemos que hablar siempre es que, que no está de más decirlo, pero siempre tenemos que tener en cuenta de que tenemos que hacer el sobrepaso en un lugar debido, en el lugar donde la ruta nos demarque, donde podemos hacer, es decir, donde tengamos línea discontinua y poder hacer el sobrepaso. Si vamos a sobrepasar un auto o un vehículo de gran porte, como puede ser un camión o un ómnibus, siempre es recomendable mantener una distancia de seguridad y que debe ser la correcta. La ley de tránsito nos establece que tienen que ser dos segundos con respecto al vehículo que nos precede, o sea, el vehículo al que vamos a sobrepasar, y tratar de entender que la maniobra de sobrepaso tiene un solo objetivo, tratar de estar la menor cantidad de tiempo posible en el carril contrario, que es donde vienen los vehículos de frente. Una vez que nosotros tomemos la decisión de hacer el sobrepaso, mantenemos la distancia de seguridad correcta, debemos tener en cuenta nuestra configuración de rutas misioneras, que siempre suele haber subidas y bajadas, y muchas curvas y contracurvas. Entonces, como yo le decía al principio, tratar de ver el lugar correcto. Si tomamos la decisión de hacer el sobrepaso porque estamos en un lugar correcto y tomamos todas las precauciones, inicio el sobrepaso con un destello de luces hacia el vehículo que yo voy a sobrepasar. Esto puede pasar no solamente de noche, donde el vehículo nos pueda ver a nosotros que venimos detrás, sino también de día. Muchos conductores están atentos a lo que viene haciendo el de atrás. Un destello de luces para indicarle que voy a hacer una maniobra, indico con guiño izquierdo que voy a invadir el carril contrario e inicio la maniobra de sobrepaso sobre el carril al cual voy a sobrepasar y sobre el vehículo que estoy sobrepasando. Una vez sobrepasado el vehículo, trato de estar, como decía al principio, la menor cantidad de tiempo posible en el carril contrario, habiendo ya visto el vehículo que sobrepasé sobre el espejo retrovisor central, es donde yo tengo la seguridad de ver todo el frente del vehículo que ya estoy en condiciones de volver a mi carril. Entonces es ese momento en donde tenemos que indicar esa maniobra al vehículo que sobrepasé como al vehículo que viene de frente con el guiño derecho de que voy a volver a mi carril. Puede suceder que al iniciar la maniobra nos demos cuenta de que debemos abortar esa situación porque el vehículo que viene de frente circula mucho más rápido o no nos da el tiempo como para hacer el sobrepaso. La ley en este sentido es muy clara, debemos abortar lo antes posible y volver al vehículo detrás del que yo estoy intentando sobrepasar. De todas maneras puede pasar de que esté a la mitad del camión o un vehículo de gran porte que esté sobrepasando y no pueda volver o porque otro vehículo se pegó al vehículo que estoy sobrepasando. Al no poder abortar la maniobra, la ley deja algunos apuntos en blanco, pero sí lo que nos establece es que nosotros debemos terminar esa maniobra de sobrepaso. Que quien debe bajar la banquina es el vehículo que viene de frente o disminuir la velocidad y el vehículo que yo estoy sobrepasando tratar de disminuir la velocidad para que yo termine y culmine esa maniobra de sobrepaso. Hay que indicar también de que puede pasar de que nos equivoquemos y nos quedemos sobre el carril. Siempre hay que tener en cuenta que la banquina contraria es la vía de escape del vehículo que viene enfrente, del que viene de forma correcta sobre el carril. Entonces es el lugar donde no tenemos que tomar para poder evitar este tipo de siniestros, ya que de todos los siniestros que nosotros tenemos en las rutas misioneras, el 88% es por sobrepaso, es por esta maniobra de sobrepaso. De más está decir que las maniobras de sobrepaso no deben ser realizadas en puentes, en curvas, en subidas y en bajadas como las que tenemos nosotros o aprovechar de la tercer trocha de la mano contraria para poder iniciar el sobrepaso, ya que en estas rutas misioneras contamos con este tipo de configuración en la ruta. Mi nombre es Fernando Zacarías y esto fue Seguridad de Vial en Misiones Online. Gracias por ver el video.